Música Hermanito José Carlos Arango, la señora Claudia y sus muchachitos Música Atención Soy José Bolívar Día, quien verse a sin condiciones Soy José Bolívar Día, quien viste a sin condiciones Vine a brindarle alegría a todos los corazones Música Ay, brindarle a mi gran alegría a todos los corazones Yo quiero cantar bonito, lo digo con simpatía Estoy con mis dos sobrinitos, nietos de Dios me bendiga Soy con mis dos sobrinitos, nietos de Dios me bendiga Sobrino Carlos Julio, este se llama José Bolívar y este Carlos Julio Sí señor Carlos Julio es el menor, dale Carlos Sin miedo Carlos Yo soy de esta dinastía, de Dios me bendiga Soy el viento Yo soy de esta dinastía, de Dios me bendiga Soy el viento, mucho gusto me presento Carlos Julio Vega Díaz Música Vamos José, contéctenle Todos los han escuchado Somos de la misma cría Todos los han escuchado Somos de la misma cría Somos dos pollos cruzados Por los Vega y por los Día Música Ay, somos dos pollos cruzados Por los Vega y por los Día Música Somos muchachos bien criados Ninguno puede hablar mal Somos muchachos bien criados Ninguno puede hablar mal Y somos de Curazao Cerquita de Carrizal Música Amo Carlos Pa' aquel que no me conoce Somos de la misma cría Pa' aquel que no me conoce Somos de la misma cría Yo soy hermano de José Y sobrino del Verdía Música Yo quiero que quede claro El Verdía le va a cantar Yo quiero que quede claro El Verdía le va a cantar Miren a estos dos hermanos Demostrando calidad Los quiero felicitar Los digo con simpatía Recuerdo a Martín Elías Y les pido con mi canto Que se sienta un fuerte aplauso Pa' nuestro Dios Bienvenida Música Bueno muchachos Demuestren ustedes su calidad Vamos a ver Música Mi mamá es Marena Díaz Mi papá es Bolívar Vega Mi mamá es Marena Díaz Mi papá es Bolívar Vega Los dos tienen dinastías Que corren por nuestras venas Música Ay los dos tienen dinastías Que corren por nuestras venas Digo en esta frase buena El verso voy a seguir Aquí me siento feliz Con mi gente curazao Aquí los tengo a mi lado Ay estos son mis paisanos Yo los quiero con mi hermano Mis versos son los mejores Dios me da sus bendiciones Con el respeto del caso Quiero escuchar un aplauso De todos los corazones Yo soy muy bueno pa'l verso Yo soy muy bueno pa'l verso Dios me da sus bendiciones Por eso hoy estoy contento Verseando en los corazones Por eso hoy estoy contento Verseando en los corazones Porque Dios me dio estos dones Se los voy a asegurar Y lindo quiero cantar En esta tierra bonita En esta tierra bendita Hago un verso improvisado Porque estoy emocionado Dios me da sus bendiciones Y que viva curazao Y viva los corazones ¡Claro! Yo la tengo cerca y tica Yo la tengo cerca y tica Y por eso no me enojo Y hay una mujer bonita Que me está picando el ojo ¡Vamos a la bendición! El placer es para mí Miren qué mujer tan linda El placer es para mí Miren qué mujer tan linda Ahí está con una amiga Y me lo está picando a mí Versiando de esta manera Versiando de esta manera Miren cómo son las cosas Porque las corazoneras Ahí dicen que son sabrosas Mi sobrino yo lo amo Dice mi hermano Diomedes Mi sobrino yo te amo Decía mi hermano Diomedes Que en asunto de mujeres No hay amigo, no hay hermano Miren si me llegan Miren si me salúne Casi mi hermano